Y ahora verás yo, porque me toca en este tiempo de un papel largo Uno con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos Te has jugado y nado de la alarma Sallun general para la paz, el cual te atroa mi discurso Se rompe loca mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes Yo mudo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos Deciendo diarios en un baño turbo, bañando Ray Vance, mascando un hueso Un perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en mando negro Sallun general para la farsa, cual teatro antidisturbios En este roso veneno nos envolvó Hemos perdido el rastro, unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas Unos vencedores vencidos Buena suerte, más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared La tribu de mi calle La guanda de tu calle La tribu de mi calle La tribu de mi calle